¡Mira qué pajaritos tengo! ¡Mira! ¡Cuatro espinus! ¡Cuatro espinus volantones! ¡Criados por espinus! ¡Criados por espinus! ¡Mira! ¡Ahí está la madre! En concreto son cabecitas negras. ¡Mira! Están a punto de saltar del nido. Y hay una temperatura ideal, a pesar de que ha empezado junio, pero junio se está presentando fresco, y esa frescura hace que las bacterias se mantengan a raya y que los pichones no estén acalorados, haciendo que puedan crecer en mejor estado de salud. Pues sí, se agradece que esté haciendo fresco. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha dicho que prevé una anomalía en el mes de junio, que durante las dos primeras semanas de junio, en esta región, en esta zona del país, pues va a haber, digamos, unas temperaturas más frescas de lo normal. Hacía tiempo, bueno, hacía muchos años que no se pasaba esto, y que, de alguna manera, pues, puede ser malo o bueno. En concreto, para la cría de pájaros, parece ser que es bastante bueno. Primero, porque los pichones que se están desarrollando en una anidada, cuando una anidada es completa, como por ejemplo la que hemos visto de cuatro pichones, estos pichones, cuando ya están plumados, pues generan calor entre ellos. Pero claro, si a esto sumas el calor que puede generar la propia fecha ya del mes que estamos, de junio, pues si fuera un calor típico de junio, estaría actuando también ese calor excesivo, más el calor que generan cada uno de los pichones en el nido, haciendo que puedan tener un estrés térmico, y que con eso lo que puede ocurrir es que los pichones salten del nido antes de tiempo. ¿Por qué? Porque se sienten acalorados, y por ello saltan antes de estar completamente desarrollados. Y esto puede causar bajas, en el sentido de que si hay un pichón que salta, y no te das cuenta, si el pichón no avisa a la madre, y la madre no ceba al pichón que ha caído del nido, pues ese pichón se va a morir. Por eso las temperaturas que están haciendo ahora mismo son idóneas, porque mantiene a los pichones en la nidada hasta su correcto desarrollo, en el cual ellos ya pueden saltar por sí mismos, e incluso defenderse en caso de que venga el frío o el calor, porque pueden ya moverse, pueden incluso volar, saltan volantones, y regresar al nido, quedarse en una fecha, o irse al comedero, o al bebedero, o donde quieras. Ahora, cuando saltan antes de tiempo, pues a veces se quedan en el suelo, y no tienen suficiente fuerza para volver al nido, o para engancharse a la percha. Por eso es bueno estas temperaturas frescas. Ya firmaba porque todos los años se mantuviera así, pero de todas maneras, decir que normalmente se cría con temperaturas más elevadas, también es verdad que con temperaturas más elevadas, la multiplicación bacteriana también crece, es algo que ya se asume, y con ello las nidadas no salen tan numerosas, salen menos. Por eso las que hemos visto de cuatro pichones, si hubiera hecho mucho calor, a lo mejor solamente hubiera sacado dos, o tres, posiblemente. Pero bueno, se agradece de todas maneras que este tiempo esté siendo fresco, esta anomalía viene bien, y aparte que está lloviendo. Aunque lloviendo, bueno, ahora mismo no, pero sí que ha estado lloviendo en estos días, aunque en algunas zonas ha llovido de forma torrencial, y ha caído granizo, y no ha sido una lluvia, digamos, muy beneficiosa en ese sentido. Pero por lo menos, las temperaturas se mantienen frescas, y para criar aquí, en exterior, en un sitio donde los antibióticos desaparecieron hace más de 20 años, pues se agradece. Las cosas como son. Y vamos a empezar... ¿Por dónde empezamos? Por la actualidad mismo, lo que ha pasado con el batacazo que ha pegado el partido morado, el que sacó la ley de bienestar animal. Pues mira, me ha llegado un escrito que quiero que veáis. Pues me ha llamado la atención el número de votos que ha sacado el partido morado. El número de firmas de Fauna ya lo conocía, puesto que también, aparte que estoy en Aviornis, nos mantienen informados del número de firmas, en las cuales yo también me incluyo ahí una de esas firmas en mía. De esos 180.000 firmas que hay ahí, una es mía. Podría poner dos o tres, lo que pasa es que solo me permiten poner una por... Bueno, pueden poner una por cada individuo. No hay más, por cada socio. Y bien, que no hace falta ser socio, puede firmar cualquiera, ¿eh? A ver si firmáis un poquito, que esas firmas, aunque ya no vayan a valer para una ILP, puesto que se disuelven las cortes, pero sí que pueden valer para cuando se forme el nuevo gobierno, la nueva formación de gobierno, se pueden entregar esas firmas al nuevo gobierno para que las tome en cuenta o no, para ver si toma una consideración a la hora de ver si puede sacar al estrado, de nuevo, la ley de bienestar animal para poder modificar ciertos aspectos o ciertos apartados de dicha ley. Ya que tener en cuenta que con la disolución de las cortes, la ley de bienestar animal sigue adelante porque se tramitó antes de la disolución de las cortes. En cambio, sí que han quedado unas 60 leyes disueltas que estaban todavía a medio tramitar en las cortes y que esas leyes ya no van a seguir adelante. Pero, desgraciadamente, la ley de bienestar animal sí que fue aprobada en las cortes unos meses antes y, por lo tanto, entrará en vigor tal y como dicta el BOE a finales de septiembre de este año, del año 2023. ¿Cómo se puede modificar? La única forma de modificar esta ley, primero, el primer paso que se ha dado es un vuelco a otros partidos políticos que le interese o por lo menos que quieran mostrar más interés en derrogar o modificar ciertas leyes que han sacado otros partidos políticos. Ese sería un primer paso y el segundo paso es que una vez que tengan los partidos políticos esta gobernanza, habría que ver si van a hacerlo en coalición o lo hacen en solitario. Por ejemplo, si dejamos al Partido Popular en solitario, vamos a suponer que el Partido Popular saque mayoría absoluta. Si saca mayoría absoluta, pues todo dependerá del propio Partido Popular lo que decida. Ahora, si el Partido Popular no saca mayoría absoluta y para gobernar necesita tener una coalición con otro partido para formar gobierno, pues en ese caso, dependiendo con quién pacte, y esto hay que decirlo y ser realista, porque al parecer no solo puede pactar con vos, el Partido Popular, sino que parece que puede pactar también con el PSOE. Cuidado. Cuidado que esto es un poquito delicado. No sé con quién pactará ni sé si va a sacar mayoría absoluta o no, eso no se sabe, pero que las probabilidades están ahí. Lo suyo, a ver, mi opinión personal es que en caso de que ese partido popular no saque suficiente mayoría, pues que se aliara con el partido de Vox, que son el bloque de la derecha, y de esa manera, pues entre ellos, si Vox quiere sacar al estrado el tema de la ley de bienestar animal, pues que lo haga, al igual que lo hizo aquí en la región de Murcia, en su día, una coalición que hubo entre Vox y el Partido Popular, en el cual Vox sacó al estrado la ley del silvestrismo que habían puesto un doble candado años anteriores, unida a Podemos, y que, gracias a que lo sacaron al estrado, se pudo debatir y se pudo someter de nuevo a votación, en la cual se aliaron tanto el Partido Popular como Vox para dar luz verde a favor del silvestrismo, a través de una moción presentada por el Partido Verde. No quiere decir que esté a favor de Vox, a mí los partidos políticos no me gustan ninguno, ninguno, porque todos chupan, pero por lo menos que se vea algo, alguna acción, y no solo promesas que se las lleva el viento. Y nada más, un saludo, al cuidarse, y hasta el próximo vídeo.